El presidente de la Comisión Bicameral, Aristides Vistoria Jett, dijo que los partidos mayoritarios todavía no han presentado sus propuestas. Indicó que las organizaciones de la sociedad civil y partidos minoritarios depositaron sus consideraciones por escrito. Garantizó que habrá consenso. Entonces nosotros vamos a hacer un comparado de todas las inquietudes de cada uno de los sectores, de cada uno. Vámonos, por ejemplo, cuota de la mujer. ¿Qué dice el proyecto original? Un 50%, igualdad. ¿Pero qué establece en otro proyecto? Un 33%, otro un 35%. O sea, ver un comparado de cada uno de los temas. Esa es la función nuestra al concluir este cronograma de trabajo hoy. En esos sentidos, representantes de los partidos mayoritarios en la Comisión Bicameral dijeron que en los próximos días depositarán, vía Secretaría del Senado, sus planteamientos. Presentaron un documento que será estudiado tan pronto como termine esta vista pública en el próximo cronograma. El próximo día, cualquier observación a la propuesta que tenemos. Un total de 16 personalidades expusieron sus consideraciones en torno a los proyectos legislativos. Proponen renovación cada dos años de la dirección de los partidos y que las autoridades de las organizaciones políticas lo sometan a la evaluación periódica de sus bases. También pidieron cuotas de un 10% de participación electiva para los jóvenes, entre otras. Usted va a un proceso electoral, aquí no hay otro medio para alcanzar el poder. Por cuatro años, al término de ese proceso, las elecciones de los partidos deben someterse a la evaluación de sus bases. Si usted ganó las elecciones, tuvo un buen desempeño, los ratificarán. De lo contrario, las bases se lo tomarán en cuenta. Las alianzas necesariamente deberían ser a nivel nacional. No dir que en un colegio sí o en una comunidad sí y en otros no. Eso es absurdo. El partido que no tenga inscrito, aunque sea un 10% de la población total votante, debería ser suprimido. No podemos darnos el lujo de que en el año 2017, 805 millones de presos serán repartidos a los partidos políticos. Que hablan muy bonito en discurso de transparencia, pero en sus páginas de internet no hay un reporte de que se está gastando todo ese dinero que es público. El escenario fue aprovechado por la ministra de la Mujer para esternar su inconformidad, porque las mujeres tienen una sola representación en la comisión bicameral. La funcionaria propuso que se mantenga la igualdad de género en todas las candidaturas y se establezca el voto preferencial en el sistema electoral dominicano. Estamos solicitándole al Senado y a la Cámara de Diputados que sean sus suplentes mujeres. Cuando una mujer sea candidata a regidora, sea candidata a diputada nacional o del Parlacén, que su suplente sea una mujer. Para evitar que los hombres chantajen a sus esposas, como está pasando en Santo Domingo Este, y lo denuncio aquí, que hay una regidora del municipio de Santo Domingo Este que su marido le ha amenazado hasta de muerte para que ella entregue su regiduría. Señores, la violencia contra las mujeres en los partidos políticos también existe. Y el Congreso va a permitir que a una mujer la maten por una candidatura, por una regiduría. Y vale tan poco la vida de una mujer que no legislemos para proteger a esa mujer. Luego de las vistas públicas, la próxima fase es el cotejo de las propuestas. Roberto Abrito, Informativos Teleantellas.